El primer gran reto que tendremos que enfrentar todas las diputadas y los diputados en esta legislatura es el tema del presupuesto y no es un tema menor, es un tema que tiene mucha incidencia en la gente, que ha sido muy demandado durante las campañas, la gente lo exige y nosotros, la gran mayoría de las diputadas y los diputados de las alianzas durante las campañas fue un común denominador que tuvimos, regresar a las personas en materia de presupuesto el tema del seguro popular, en materia de presupuesto el tema de las estancias infantiles, el tema de los refugios para las mujeres violentadas, los temas de los comedores comunitarios y aquellos fondos y fideicomisos que tenían que ver específicamente con la salud de las mujeres, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer cérvico uterino. Todo eso, la única manera en la que podemos estar incentivándolo, en la que podemos ahí proponer que nuevamente se ayude a la gente con este tipo de programas es a través del presupuesto. Entonces nuestra primer gran batalla será en la aprobación del presupuesto y prácticamente es de manera inmediata. Se estará presentando el presupuesto antes del 15 de noviembre y tendremos que estudiarlo minuciosamente con ojo clínico. Las mujeres, como ustedes lo saben, siempre han sido el centro de todas las actividades, de todas las propuestas, las políticas públicas que hemos implementado y seguirán siendo el centro de las propuestas y las iniciativas que nosotros hagamos dentro de la Cámara de Diputados. Queremos proponer en primer lugar los temas que tienen que ver con el acceso a la justicia de las mujeres. Nos hemos dado cuenta que los centros de justicia para las mujeres en muchas ocasiones no tienen esa accesibilidad y esa sensibilidad para atender a las mujeres y además la rapidez con la que deberían de actuar para realmente protegerlas. Y al no tener todos estos elementos, lo que sucede es que gran parte de los crímenes en contra de las mujeres, la mayoría, queda impune. Eso es lo que queremos evitar. Yo tengo una agenda muy precisa en materia de justicia para las mujeres. Tanta culpa tiene aquel que comete el delito de feminicidio o lesiones en contra de una mujer, como aquel que no la quiso recibir en la barandilla, como aquel ministerio público que no la atendió como debía de haber sido, como aquel que le negó las medidas de protección. Desde el Partido Acción Nacional estaremos impulsando una ley general para reactivar la economía, que tenga pasos específicos que se tienen que seguir en el estado para que cuando sucedan situaciones extraordinarias como lo que sucedió con la pandemia de COVID-19, podamos tener suficientes herramientas y pasos específicos que de acuerdo a los expertos se pueden seguir para reactivar la economía. Eso se tiene que complementar con una asignación de recursos distinta que se establezca a través de criterios diferentes. Lo que hoy por hoy sabemos es que del 100% de lo que recauda la Federación, únicamente el 4% le va a los municipios, a los 2.500 aproximadamente municipios que existen en nuestro país y eso pues es muy poco. Número dos, incentivar a los municipios y a los estados a que también realicen una recaudación de impuestos, porque muchas veces no lo realizan por cuestiones políticas o por cuestiones de una falta de capacidad administrativa, pero lo cierto es que tanto los municipios como los estados están facultados para poder recaudar impuestos y estos impuestos nos servirían, nos serían de mucha ayuda, sobre todo ahora que ha habido muchos recortes presupuestales por parte de la Federación a los municipios para que la gente pueda seguir teniendo acceso a servicios públicos de calidad. El rubro de la salud, que es el segundo gran eje temático que estará abordando el Grupo Parlamentario del PAN en este primer periodo de sesiones ordinarias, tiene que ver con todo lo que ha sucedido por el tema de la pandemia. Primero, pues implementar ahí nuevamente el fondo para cuestiones catastróficas. Nosotros queremos que ese fondo se recupere y que pueda ser utilizado pues en todos aquellos insumos que resulta que son tan necesarios cuando pasamos situaciones como lo que pasó con la pandemia. A un lado a garantizar que exista un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores para aquellos doctores médicos que estén pues en la primera línea de batalla cuando se trata de pandemias, como lo que nos acaba de suceder. Que al respecto, su servidora ha propuesto, además de esta agenda que trae en puerta el Grupo Parlamentario, que estos seguros de vida y seguros de gastos médicos mayores en caso de situaciones como la pandemia pueda extenderse al sector educativo. Es una cuestión donde únicamente entren las diputadas y los diputados, porque a veces, desafortunadamente, por estas mayorías que pueden ser muy avasalladoras, se llegan a tomar estas malas decisiones o decisiones que van en contra del sentir de la gente. Por ello es que todos tenemos que entrarle la sociedad, toda la ciudadanía que está interesada en estos temas, que sabe cómo son los procesos legislativos, puede ayudarnos a través de la presión social en las propias redes sociales, con los medios de comunicación. Nosotros haremos lo propio con esa sensibilización e independientemente de lo que pueda suceder. Nuestra obligación es ir, debatir, dar los argumentos que sean necesarios para poder sacar adelante estos programas que tanto necesita la gente. Yo no me puedo desvincular de las personas que votaron por nosotros y que nos dieron su confianza. Eso no es ético y tampoco es profesional. Nosotros tenemos que seguir como representantes populares, en vínculo directo con ellos. Vamos a seguir llevando programas de labor social como lo hemos hecho de allá desde hace varios años en nuestro municipio. Vamos a ampliarlos. Yo no me voy de Iscali, porque mucha gente a veces cree que cuando vas a un cargo federal como esto, o incluso algún cargo estatal, te vas de tu municipio o te desapareces o ya no regresas o ya no estás con la gente, ya no estás haciendo los mismos programas o no estás en campo con ellos. En mi caso no será así. Ese es un compromiso de campaña que yo tuve con ellos, porque es un sentir de la gente. Se han sentido en la última, pues el último cargo de diputación federal antes del mío, se sintieron abandonados. Nosotros nos comprometimos a que no sea de esa manera con este cargo, que lo utilicemos para lo que es, y eso es servirle a la gente y a la gente se le sirve en la calle, en el territorio, conociéndolos y sabiendo cuáles son sus exigencias de primera mano directamente con ellos y lo vamos a seguir haciendo.